Claudia, buenas noches. No me puedo ir. No me puedo ir. Vamos a ver esta historia. Y ahorita vemos por qué. La semana pasada murió atropellado un niño de 15 años que iba en bicicleta muy cerca de aquí, frente a los viveros de Coyoacán. La ser escurrida de una docena de veladoras marcan este pedazo de camellón que funciona de isla para ciclistas y peatones que frecuentan este cruce. Es Avenida Universidad y Vitualesio Robles en el sur de la Ciudad de México. Y las veladoras es lo que queda luego de que un camión de transporte público atropelló en este punto al joven ciclista Eduardo el viernes por la noche. Queda eso y la indignación de ciclistas que ya convocan a una reunión para mañana para exigir que no haya una muerte vial más. ¿Qué pasó en este cruce el viernes por la noche? Eduardo circulaba de norte a sur sobre Avenida Universidad, iba rumbo a su casa. Al llegar al cruce convito a Alesio Robles un autobús de la Ruta 43, dio vuelta a la derecha de manera imprudente y lo mató. Testigos de los hechos retrataron al chofer responsable porque aseguran intentó darse a la fuga antes de ser detenido. La Fiscalía de la Ciudad de México informó a Imagen Noticias que el chofer está vinculado a proceso por el delito de homicidio por tránsito de vehículo. De acuerdo con el peritaje oficial, el conductor al manejarlo hizo sin extremar precauciones. Actualmente está en prisión preventiva. El autobús que mató a Eduardo ya no circula y el ramal está suspendido durante 20 días. Entonces, ¿ya es seguro este paso para peatones y ciclistas? La respuesta es no. Para ellos, en 500 metros hay al menos cuatro puntos rojos sobre Avenida Universidad hacia el sur de la ciudad de los que deben cuidarse. Uno, al cruce con la calle Hortensia. Aquí los camiones de transporte público dan vuelta en U con muy poca precaución. Dos, frente a la estación Viveros del Metro que se convirtió de facto en un paradero, a veces hay camiones estacionados en doble fila y gente circulando sobre la calle. Tres, al cruce con Vitualesio Robles donde no hay ni un solo semáforo peatonal y que fue donde se dio el asesinato de Eduardo. Y cuatro, Universidad y Pansacola donde los camiones y vehículos aceleran para ganarle a la luz roja del semáforo. ¿Te han tirado el camión? Muchas veces. ¿Qué tal se siente? Como si te atropellara una ballena encima, si te viniera una bestia encima. O sea, este carril es el que ocupo, está muy corto y siempre hay camiones. O sea, allá atrás se ve. Entonces, te tienes que estar saltando acá, pasan muy rápido. ¿Peligroso? Sí. Mañana, ciclistas se reunirán en el punto para montar una bicicleta blanca en honor a Eduardo, el lastimoso distintivo de que ahí murió un ciclista y del que ya se cuentan muchos en esta y otras ciudades del país. Increíble. Y no pasa nada. Por ello, esta convocatoria de la que hablaba Marco, la de colocar una bicicleta blanca en memoria del joven de Eduardo, será a las 5 de la tarde, justo en el lugar donde lo atropellaron. Y seguramente tendremos la crónica mañana. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Buenas noches.